¿Qué es la administración y la dirección de empresas? Pues la verdad es que todas las mujeres de mi familia han sido emprendedoras o empresarias, entonces yo estudié Administración y Dirección de Empresas, sí que es verdad que empecé a trabajar siempre en empresas familiares, tuve la oportunidad de conocer un poco y aprender el negocio, y hubo un momento en el que tuve claro que quería emprender. Después de varias startups vendidas o fallidas, tuve la oportunidad de conocer a mis actuales socios, y con el bagaje que llevaba como desarrolladora de negocio en otras compañías, me di cuenta que el software que estaban planteando era buenísimo para ayudar a las empresas, entonces no dudé en asociarme con ellos y liderar y poner en marcha lo que hoy es Omadata. ¡Gracias! ¡Gracias!